En aquella tarde al morir el sol sus bellos ojos negros lloraron de emoción Me dijo yo te quiero jamás te olvidaré Y si tú te alejas yo siempre aquí te esperaré Hoy sí que nunca debí partir y solitaria creo morir Y cuando el sol lejos se esconde allá quisiera regresar Yo quiero amar y retornar que lejos estoy de ti Me dijo yo te quiero jamás te olvidaré Y si tú te alejas yo siempre aquí te esperaré Hoy sí que nunca debí partir y solitaria creo morir Y cuando el sol lejos se esconde allá quisiera retornar Yo quiero amar y regresar que lejos estoy de ti